Las enfermedades respiratorias se contagian y bueno, el uso de barbijo cuando va a algún ambiente que puede estar en contacto con otras personas sería lo óptimo para evitar esta propagación, porque uno lo ve que vienen familias enteras después de un cumpleaños, una juntada, que vienen con los mismos síntomas y por ahí nos vendría muy bien a todo el sistema de salud que cuando uno está con estos síntomas trate de evitar reuniones y trate de evitar estar en lugares públicos sin barbijo. Nosotros hemos visto como siempre un porcentaje entre el 1 y el 10% de esta masa de pacientes con enfermedades respiratorias necesitan la internación. Obviamente que cuando incrementamos la demanda general también se ve incrementado la internación. De hecho, nosotros al ser un hospital a donde internamos pediátricos y adultos lo vemos incrementado. No puedo decir que de igual manera nosotros acá en Tupungato la internación de adultos es mucho mayor que la internación de pediatría, pero hemos tenido un incremento en los últimos 20 días de las dos internaciones, tanto de pediatría como de adultos. Aproximadamente hemos tenido el incremento del 50% para adultos y un 30% para los niños.